Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy traigo mi proyecto 5x5. Este proyecto es nuevo este año, no lo había hecho nunca. Antes hacía el proyecto 10 usos. Y la verdad es que lo extraño. Hay ciertas cosas que digo 5 usos, es muy poquito. Y hay ciertas cosas que digo 5 usos, es como... ¡Cuidado papalita! Y hay ciertas cosas que 5 usos es así como bastantito. Por ejemplo, el glitter de Bisú. Este reto es usar 5 veces 5 productos lo más rápido posible. Y completar esa rotación de 5 usos para volver a traer productos nuevos. Por ejemplo, creo que van como 2 o 3 semanas desde mi último video de estos. Hoy completé los 5 usos en 3 productos. En 2 ya tengo 6 usos. Entonces, así como que es lo más rápido posible. Entonces, no sé si me gusta la idea del proyecto 10 usos, o el 5x5, o los 2. Porque el 10 usos, ese sí me lo puedo llevar por meses. Pero este es de que, o sea, lo más rápido posible. Tratar de completar los 5 usos. Esto a veces interrumpe o a veces contribuye a mis proyectos pan. Mi idea era no meter sombras aquí. Pero también es que generalmente mis sombras están o en Pantapallet o en Pantos Aishados. Y creo que 5 usos está bien. Y no pan le fijan. Pero no pan le fijan es usarlas una vez. No, es así como que mucho progreso. En Pantos Aishados es tocar fondo o usarlas 30 veces. Es un mucho compromiso. Lo mismo con Pantapallet. Entonces, aquí darle 5 usos a una sombra creo que está bien. Es una distracción mínima que puede complementar mis looks. Como por ejemplo, hoy, pues ya vamos a empezar con lo que completé los usos. Hoy traigo por quinta vez este pigmento número 82 de Inglot. Es mi uso número 5. Cuatro veces la usé toda la semana. Básicamente que toda esta semana la usé esta sombra. De hecho, creo que los tres videos de esta semana me van a ver con esta. Excepto por un día que no grabé. Y una vez que la usé en las uñas. Y la verdad es que se ve precioso esto de esmalte. Me gusta mucho este pigmento. Es pues bastante intenso. No es algo así como que para todos los días. Pero sí está muy muy bonito. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Y esto es algo que darle 30 usos. Porque no voy a tocar fondo. Si me salen Pantos Aishados no voy a tocar fondo. Entonces prefiero darle así de poquito en poquito. El año pasado lo tuve en proyecto 10 usos. No sé si completé los 10 usos porque luego dejé de grabar videos. Pero en esta ocasión sí completé los 5 usos. Y por ejemplo, para un producto como este, 5 usos se me hace perfecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿El 5 usos o el 10 usos? Entonces este sale del reto. Obviamente todos mis productos van a salir del reto. Porque ya completé mis 5 usos en todos. También el día de hoy completé mis 5 usos en este Instain de The Balm. El tono es... Pinstripe. ¿Cuál es el tono? Porque hay muchas palabras aquí. Es acá, pinstripe. Y lo traigo puesto hoy con arena de bisú combinado. No manches, con esto te puedes pasar. Hoy así por fin, 4 aplicaciones fueron casi fallidas. Porque esto es bien intenso este rubor. Y es más así como que en lo casi morado. O sea, no estoy diciendo que sea morado. Pero si me pongo mucho, si queda como si trajeron un moretón. Y si me pasó en... En cierro, mi esposo me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la cara? Dice, parece que te golpearon. Sí, me había pasado. Hoy agarré así como que la más mínima. Así como que pasadita el rubor. Y tú, 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 tú. Entonces, por ejemplo, esto es algo que sí le convendría... Por ejemplo, ¿qué tanto es tantito? 25 aplicaciones. Porque son mínimas, mínimas las aplicaciones. O sea, el toquecito es mínimo. Es mucho, mucho pigmento. Y o sea, imagínate esto. Sí, sí puede verse como un moretón. Entonces, por el momento sale el reto. Pero la verdad es algo que me gustaría rotar más en mi colección. Pero ahorita, mi prioridad es rotar la mayor cantidad de rubores posible. Y darles una barridita a todos. Pero ya en el 2024 vamos a hacer otro tipo de retos también para darle uso absolutamente a toda mi colección. Aunque sea una aplicación a todo. Obviamente, tratando de dar 5 usos o 10 usos. O si salen en qué tanto es tantito, 15 o 25. A esto me daría miedo tocar fondo. O sea, ponerme un reto de tocar fondo por el momento. Entonces, prefiero darle así como que número de usos hasta que se vea a lo mejor un hundimiento. Y ya después podría tocar fondo. Otro producto donde tengo 6 aplicaciones es este iluminador de Bobbi Brown. Es el Highlighting Powder en color Chestnut Glow. Esto está precioso. Es un iluminador, pero también puede funcionar como bronce topper. Como bronceador. Muy, muy bonito. La verdad es que esto lo debía haber usado en el verano. Así cuando andaba en Turks and Caicos. Esto hubiera estado perfecto. Pero en aquel entonces estaba trabajando en la sombra Serenity de Lorac. Y era lo que estaba utilizando como iluminador. Entonces apenas me estoy rotando por mis iluminadores de nuevo. Esto se puede usar como bronce también. En mi inventario cuenta como iluminador. Pero pudiera ser bronce, pudiera ser multiusos. Y la verdad es que les digo, sí, es muy, muy bonito este producto. Soy muy así de OCD y tengo que estar limpiando las orillas. Entonces no se ve que tiene así como que el mega uso. Porque trato de mantenerlo limpio. Pero sí estaba todo manchado de las veces que lo he usado. Bueno, sí se ve un poquito de manchitas. Y a lo mejor en cámara no se ve mucho progreso. Eso porque aún están así como que lo impreso del, no sé, el mosaico. No sé cómo se le diga a las formitas esas, a la impresión esa. Pero en persona sí se ven brochazos. A lo mejor sí se alcanzan a apreciar en cámara brochazos. Creo que también el año pasado tuve esto en Proyecto 10 Usos, creo. No me acuerdo cuándo me llegó. Creo que me llegó el año pasado o antepasado. Ya no tuve en Proyecto 10 Usos, no sé si el año pasado o antepasado. Y ahora recibió 5 usos. La verdad esto también requiere un poquito más de usos. Pero tengo que distribuirme entre varios iluminadores para rotarme. Tengo que ponerme algún iluminador en Proyecto Pan y tengo mucho miedo. También tengo 6 aplicaciones en este Gloss Mean to Be de Red Apple Lipstick. Quería decir de bomb, no sé por qué. Completé 5 usos. De hecho le di 6 aplicaciones a este Mean to Be de Red Apple Lipstick. Y ahorita ya tengo Glosses en Proyecto Spam. Pero siento que este también se debería de quedar un poquito más tiempo en mi canasta. Simplemente porque es un tono que a lo mejor no se me antoja usar. Hasta ya finales de verano, inicios de otoño. Entonces como básicamente esta temporada. Tiene una textura, de hecho me sorprendió porque se ve bien intenso aquí. Y bueno, sí, en cuanto a pigmentos, sí es así verdadero. Lo que ves, así te queda el color de los labios. Pero tiene textura muy ligera. La verdad está muy agradable. Ya había tenido un Gloss de Red Apple Lipstick, pero me lo terminé hace años. Entonces no me acuerdo muy bien de mi impresión de los Glosses de Red Apple Lipstick. Pero la verdad está muy agradable. Y a pesar de que es mentolado, no es de esos mentolados que te inflan los labios y que se sienten incómodos. Sí es agradable. Esto a lo mejor lo dejo de vuelta en mi canasta. Por los tonos que están en mi pantos fechados. A lo mejor quiero combinar esto con alguno de los labiales en los que estoy trabajando. De darle un par más de usos. A lo mejor por el resto de... Iba a decir septiembre. Y yo siento que todavía es verano aquí porque la verdad volvió el calor. Ahorita no hay shorts. Pero la próxima semana ya vuelve el otoño. Pero siento que esto todavía aplica como que calabaza. Entonces por el resto de octubre y a lo mejor noviembre lo dejo en mi canasta. Mientras sea otoño. Técnicamente el otoño llega hasta diciembre. Pero ya en diciembre yo ya siento el invierno porque... Navidad y las luces y todo eso. Así como que ya veo diciembre como si fuera invierno. Pero sí. Esto completé los usos. Y voy a tratar de dejar en mi canasta. Y ver si le puedo dar un poquito más de aplicaciones. El otro producto donde llegué a mis cinco aplicaciones. Sorry. No sé si mencioné. Pero en este de Bobbi Brown le di seis aplicaciones. Fueron seis. No cinco. Entonces a dos productos les di seis aplicaciones. Fueron estos dos. El de Wrap Lipstick y el de Bobbi Brown. Y este Liquid Lipstick de Ofra. Hoy completé los cinco usos. Es lo que traigo puesto hoy. Entonces creo que no necesitas swatch. Porque lo estamos viendo en vivo. Y traigo el gloss de Colourpop y Sailor Moon. Que metía mi proyecto de Span. Así como que un poquito en el centro. Y la verdad es muy muy bonito. Este también es un color que como que no se me antoja todo el tiempo. Y también debí haberlo jalado más por ahí de junio, julio. Porque no es tan otoñal. Es un poquito más eléctrico. Es un poquito más verano. Entonces sí. Al menos le di cinco usos. Pero probablemente voy a tratar de rotarlo más el próximo año en el verano. Voy a tratar de ser más consciente. Entonces esos son los cinco usos que estaba usando. Dos cinco usos. Los cinco productos que estaba usando. Donde completé mis usos. Ahora vamos a pasarnos a una nueva selección de maquillaje. Y este es un producto que tengo años con él. Tuve una muestra y la muestra me encantó. Entonces dije, o sea, necesito el tamaño completo. Y compré el tamaño completo. Y no sé por qué el tamaño completo. No. No me satisface. De hecho, lo usé la semana pasada. Y realmente me desagrada. Y es este fijador de Cover FX. No sé si se acuerdan. Creo que fue en el 2021. Tenía una muestrita de esto. Y yo a la madre. Esto está buenísimo. Me encantó. Hizo que mi maquillaje durara. Y eso sí. Sí lo hace. Pero se siente como si pusieras spray de cabello en la cara. Y sí se siente la cara así como que tiesa. Y no tengo mucho problema por toda la cara. Pero en el área de las ojeras lo sentía horrible. Y sí sentí que se me veían bien arrugadas las ojeras. Me lo puse cuando fuimos al concierto de Killers. Y cuando llegué a mi casa en la noche. Se me veía todo acartonada esta zona de las ojeras. Entonces no me agradó. Entonces le vamos a dar cinco usos. Y ver qué tal. Si hay alguna manera en que lo pueda disfrutar. O a lo mejor combinar esto con un spray de Mario Badescu. Que es más hidratante. A lo mejor pudiera ser así como que. Una capa de este spray. Y otra capa del de Mario Badescu. No sé. Pero le quiero dar cinco usos. Porque en serio que esto tiene guardado mucho tiempo. Precisamente porque no lo disfruto. Y aparte como trabajo de casa. Y la verdad es que no voy a muchos eventos. Que necesito que me dure el maquillaje todo el día. Por eso no lo uso. Pero en estos cinco usos. Quiero encontrar un método en el que lo pueda disfrutar. Para cuando se me ofrezca un evento. Saber cómo aplicarlo. Y que no me pase lo que me pasó la semana pasada. Que se me arrugó todo el área de las ojeras. No entiendo por qué la muestra me gustó tanto. Y el tamaño completo no. No entiendo que pudo haber sido diferente. O a lo mejor la muestra era vieja. Y lo reformularon. Ni cuando compré esto y era una fórmula. No sé. Aparte. ¿Quién? ¿Alguien sabe qué le pasó a Cobrefex? Cobrefex desapareció completamente. De Sephora y Outta. Creo que ando metiéndome un poquito más en The Bone. Tengo el Bahama Mama en un reto. El Instain lo acabo de sacar de aquí. Creo que tuve otro Instain. En el verano. Un color duraznito. Creo. No estoy segura la verdad. Y luego estoy hablando mucho de a lo mejor hacerle Project Pan al Mere Luminizer. Pero tengo esta sombra individual que está en mi cajita de Project Pan desde hace tiempo. Y estoy así como que cada vez que hago pantas echadas de que me salga, que me salga. O estado de que yo la voy a elegir para que me salga. Pero siendo realistas. Esta sombra aparte de swatches no tiene ninguna aplicación. Y si le hice Project Pan, le hice Pantad Palette a la paleta Nude Dude de The Bone. Y no me acuerdo que tanto tardé en tocar fondos. Pero digo, mejor le doy cinco usos primero y ver que tanto progreso puedo hacer en cinco usos. Entonces, esta es la sombra que tenemos. Está súper bonita. Es como un lila con shift dorado. Nada más que ya en el de oso achada se ve más lo dorado. Pero bueno, igual se puede seguir agregando más producto, ¿no? Y la verdad es que sí se ve más lo dorado. Pero saben que tengo unas moraditas en mi Pantad Palette que acabo de meter este mes. Y hay una lila en una de las paletas que tengo que hacer en Nopal Left Behind. Y tengo una sombra en crema color lila también. Entonces siento que esta le puedo dar uso. Ahorita que tengo esas en mi Pantad... O sea, esas sombras en otros retos. Siento que esta puede ser combinable. Entonces estoy súper emocionada. La verdad es que sí se ve muy, muy bonita. Y es que se ve dorado en la cámara porque es lo que está brillando. Pero sí se ve lo lila. O sea, sí lo volteas. Estoy súper emocionada de usar esta. Y luego, si vieron algunos de mis videos, ya he mencionado que cuando me termine el rubor Arena de Bisú, mi siguiente rubor va a ser el Orgasm de Nars. Que de hecho ya pasó por este reto. Le di cinco aplicaciones y se vio progreso en esas cinco aplicaciones. Y después de ahí estaba diciendo que porque trae muy poquito producto, me convendría poner este rubor Party de Tarte en Proyecto Pan más adelante, cuando me llegara a terminar aquel rubor. El año pasado tuve este en el proyecto que tanto es tantito, pero luego me tocó hacer refresh y la saqué del reto. Le di 20 aplicaciones. No llegué a las 25. El objetivo era darle 25. Pero dije, con 20 está muy bien porque no tenía absolutamente nada de uso. Estaba completamente nuevo. Dije, o sea, de 0 a 20 aplicaciones. Está bien. Pero ahora vamos a darle esas cinco aplicaciones que me faltaron para el que tanto es tantito el año pasado. Y sí, darle un poquito más de amor para cuando decida que este es el producto que quiero terminar más adelante. O sea, tener un poquito de ventaja, pues. Cinco aplicaciones de ventaja. Y de nuevo, hay ciertos productos que son fáciles de usar que muchas veces me paso de la número de aplicaciones que decido. Por ejemplo, en este no me pasé porque sí es un poquito más difícil de usar. Porque sí es mucho más pigmentado. No manchen, o sea, estoy viendo. Por un momento pensé que esto era un labial. Y no, es un rubor. De hecho, se vería bonito el labial, el color. Y bueno, como comparativo, estos también son muy, muy pigmentados. Estos rubores de Tarte. Estoy cambiando la marca. También son muy, muy pigmentados, pero el color es mucho más amigable. Igual necesito brocha, un brochazo así mínimo, pero no está como este. Y aparte siento que se va a llevar bien con el Arena de Bisú. Tengo dos productos de labios. Saqué dos productos de labios y vamos a meter otros dos. En mi inventario de maquillaje, la categoría de Liquid Lipstick no ha cambiado desde el año pasado a este año. La verdad es que sí son más difíciles de usar porque requieren menos aplicaciones y no son tan, ¿cómo puedo decir?, tan prácticos como a lo mejor un lip gloss o un bálsamo. Entonces, quiero de nuevo darle más uso a mis Liquid Lipsticks. Este se ve como que, o sea, hay ventanas aquí, entonces tiene algo de progreso. Este es el número 22 de Adara. Y la verdad es que también siento que el color está súper bonito. Siento que ahora que ese color como mate de los 90 está volviendo. Y de hecho siento que fue popular así como en el 2000, que 14, que fue el color del año, que era cuando Cali se estaba poniendo de moda con sus labios gruesos. Ese tipo de color, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba cuando fue color del año, pero sí me recuerda a esos colores como que café mate que usábamos en los 90. Siento que este va a ser una buena opción. De nuevo, es el número 22, Liquid Lipstick de Adara. Le quiero dar cinco aplicaciones. De nuevo, si me paso, me paso, pero mínimo cinco aplicaciones. Y este año probablemente no me voy a terminar ningún Liquid Lipstick, pero al menos quiero rotarme en la mayoría de los que tengo, si es posible, para, no sé, encontrar algo que a lo mejor pueda terminar el próximo año o si me enamoro y digo, me vale, aunque dure un montón, lo voy a seguir usando hasta que se termine. No sé. Bueno, el último producto que quiero meter aquí es de hecho de lo más nuevo que tengo. Es un delineador. De nuevo, ando así como que obsesionada buscando de nuevo ese color de los 90. Y a lo mejor algunas cosas ya están en mi colección, pero otras cosas, bueno, no tengo un delineador en ese tono. Este es el Essence Hugs and Teddies. Y es lo que dice. Y creo que es el único tono que hay. Este lo compré en Olta. Y no manches, está súper bonito, pero no es necesariamente lo que buscaba. A ver. Es un poquito más como nude. Nude claro. De hecho, se lleva bien con mi Beach Sand de Red Apple Lipstick. Pero ven que oscuro se secó esto. O sea, se ve bien diferente a lo que es en el empaque. Entonces, a lo mejor si combino estos dos o este con el de Red Apple Lipstick que tengo en el reto, a lo mejor lo puedo hacer funcionar mejor. Porque, o sea, sí está bien, pero no está buscando algo tan oscuro. Entonces, igual poniendo esto como base, a lo mejor me ayuda a mantener un poquito más claro este tono. No sé. Pero bueno, siento que tengo un salivero. Y me salgo del tema. Entonces voy a recordarles de nuevo los cinco productos en los que vamos a trabajar. En los que voy a trabajar este mes. Cover FX. Setting Spray. Esto está bien porque no me interrumpe con ningún otro producto. No estoy trabajando en ningún otro Setting Spray. Sombra en tono. Por cierto, ¿cómo se llama esta sombra? Es de la paleta Nude Dude. Y se llama Flirty. El tono Party de Tarte en rubor. El Liquid Lipstick en número 22 de Adara. No manches, tan bonito que se ve aquí. Y queda bien, bien oscuro. Digo, igual y sí me gusta. Pero igual y no. O sea, está muy, muy oscuro. Tengo que ver cómo aclararlo. Y luego tengo este delineador de Essence. Que es relativamente nuevo a mi colección. Le tengo que dar cinco usos. Ya tiene algunas aplicaciones porque estaba en mi canasta. Pero quiero darle más usos. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.